Son técnicas superiores en igualdad de género y dicen están dispuestas a luchar. Dispuestas a luchar porque llega el día en que cada rincón del mundo, cada mujer y cada niña tenga las mismas oportunidades y derechos que un hombre sin que el sexo sea una desventaja. Que el encorsetamiento de los roles de género que ocasionan en mujeres y hombres desaparezcan y que consigamos ser libres porque esto es un obstáculo tanto para mujeres como para hombres. Con este objetivo nace a Espiga, Asociación de Promoción de la Igualdad de Género en Albacete. Quieren sumar al tejido asociativo que ya existe en la ciudad, incluir al hombre en un feminismo que aseguran les beneficia, ayudar a empresas y sindicatos para implantar planes de igualdad o hablar de lenguaje inclusivo sin duplicar palabras. Porque como ya sabemos esto no es así y como sabemos también lo que no se nombra no existe. Visibilizar la violencia, luchar contra ella y sobre todo enseñar a identificarla porque no siempre es fácil. Tenemos comportamientos muy normalizados. Son muchas las personas y entidades que luchan por esta causa y con nuestros conocimientos y experiencias queremos unirnos. Aportar nuestro conocimiento y ojalá llegue el día en el que no sea necesario estudiar dos mil horas para enseñarle al mundo que una mujer tiene los mismos derechos y oportunidades que un hombre. Les preocupa sobre todo la infancia y la adolescencia. La violencia de género, dicen, ha crecido un 28% entre menores de 18 años. Todas las personas que estéis aquí estáis llamadas a contar con profesionales de igualdad para avanzar en vuestras empresas, en vuestras organizaciones, en vuestras administraciones para que lo que parece que es de suyo, que es que los hombres y las mujeres somos iguales dentro de nuestras diferencias, tener las mismas capacidades para hacer lo mismo, es algo que todavía a día de hoy hay que pelearse. Por tanto, con esta asociación damos un empujoncito más a este movimiento civilizatorio que es la igualdad, que es el feminismo profesionalizado para hacerlo de la mejor forma. Ya tienen proyectos en marcha en la ciudad y no descartan ampliar fronteras. Aspiga llega al Bacete en busca de una igualdad real.